En esta presentación, introduciremos un asiento en el diario relacionado con el pago de los impuestos sobre la nómina. Si nos desplazamos hacia arriba, podemos ver que ya hemos tenido la entrada del diario para registrar el gasto de nómina y los impuestos sobre la nómina, la parte del empleador para nuestro periodo de pago que finaliza en agosto. Hicimos las transacciones el primero de septiembre. Ahora vamos a hacer el pago. Vamos a decir que eso sucede en el 915, es decir, hemos hecho las retenciones y procesamos la nómina en el 9-1, y luego tenemos que pagar en algún momento en el futuro, lo que significa que vamos a pagar todos estos pasivos aquí. Vamos a hacer que eso suceda en 915, tenga en cuenta que estas dos entradas de diario se crearon a partir de este se creó a partir de nuestro registro. Este creado a partir de nuestra hoja de trabajo. Así que esos vinieron de esta pestaña. Si nos desplazamos hacia atrás, tenemos el registro de nómina aquí donde registramos nuestra primera entrada en el diario, que incluía las ganancias totales, que era nuestro gasto de nómina, recurra a él allí mismo. Y luego todas las deducciones para OASDI, OLA, Seguro Social, Medicare, FIT, Impuesto Federal sobre la Renta, Grupo, Seguro, Cuotas Sindicales, 401, K para llegar al cheque neto. Luego, nuestra segunda entrada en el diario tenía que ver con los impuestos del empleador. Y desde este punto de vista, se puede ver que básicamente pagamos a los empleados de 28 a 66 y les quitamos todo esto en términos de impuestos sobre la nómina. Y no podemos quedarnoslo, por lo tanto, actualmente están sentados en una responsabilidad. Luego tuvimos que incluir en nuestra segunda entrada de diario nuestra parte de los impuestos sobre la nómina aquí. Esos también deben pagarse en el futuro. Entonces, si volvemos a nuestra pestaña GL, ahora vamos a pagarlos. Así que ese va a ser el objetivo aquí. Entonces, cuando pensamos en nuestras preguntas, podemos pensar, bueno, ¿se ve afectado el efectivo? Vamos a decir, sí, el efectivo se ve afectado. Aquí hay dinero en efectivo. Va a bajar porque lo vamos a pagar, pero va a ser nuestra última cuenta, así que lo voy a poner en la parte de abajo, y vamos a trabajar con él. Al final lo que vamos a hacer es pagar todas estas responsabilidades. Es muy útil poder ver el balance de comprobación, porque entonces se puede ver lo que hay en los pasivos. Así que lo que vamos a hacer es simplemente copiar estos. Así que voy a copiar la FICA, el OASDI, la FICA, y luego la Seguridad Social, la FUTA, el ZUTA, el empleador, el sueldo a pagar. Todos estos son artículos que tendremos que pagar. Actualmente cuentan con créditos. Vamos a debitarlos para que bajen. Así que copiaremos esos clics con el botón derecho y copiaremos. Y vamos a ponerlos arriba en B20, hacer clic derecho y pegar 123, luego podemos seguir adelante y sangrar eso si elegimos lo que voy a elegir hacer. Así que voy a destacar estos elementos. Vamos a ir a la pestaña Inicio, vamos a ir a la alineación y aumentar la sangría. A continuación, vamos a poner las cantidades que hay que pagar, que se enumerarán aquí. Esto es, esto es lo que vamos a pagar. Eso es lo que debemos. Por lo tanto, no podemos usar una entrada de diario. Tenga en cuenta que no puedo decir que esto sea igual a menos de ese número, lo que podemos estar tentados a hacer, porque cuando lo publiquemos, creará una referencia circular. Así que si pensabas que las fórmulas serían buenas aquí, es una buena idea. Las fórmulas generalmente son buenas. Pero en este caso, no podemos hacerlo, porque crearía una referencia circular cuando lo publiquemos. Así que lo que vamos a hacer es simplemente codificarlos aquí. Vamos a ponerlos en el lado del débito aquí. Así que estos van a ser débitos. Así que para el fika, va a ser solo 606, 3.1 para el h y vamos a poner este número, que será 141, 7.98 para el futa, vamos a recoger el futa, que es 1, 2, 5.38 y luego para el zuta, tenemos el zuta que es 8, 6, 7.56 y luego simplemente pondremos la suma negativa aquí, así que menos s, u, m, y vamos a resumir esto. Y eso es lo que va a estar aquí. Ahora no debería ser así, o, nos perdí uno. Lo siento. Tenemos uno más, el ajuste. Así que aquí está el ajuste, que va a ser 859, 9.13, entonces podemos hacer la suma negativa, y va a salir, por supuesto, en este punto de efectivo, por lo que el efectivo tiene un saldo deudor. Vamos a hacer que baje, porque estamos pagando en efectivo todos los gastos o responsabilidades que debemos. Así que vamos a copiar esto, y ese será nuestro crédito en B25 donde diremos, haga clic derecho y pegue 123, ahora no debería haber sangrado estos, porque estos son, estos son en realidad débitos. Así que voy a resaltar estas alineaciones de pestañas de inicio y disminuir la sangría. Y luego este es el que queremos sangrar la alineación de la pestaña de inicio, aumentar la sangría. Bien. Y luego pondremos el crédito aquí, que será simplemente la suma de estos. Si los seleccionamos, suman 177315, pero queremos un negativo, así que usaremos nuestra suma negativa, la fórmula del enchufe, que es la suma negativa. Haga doble clic en la función suma y resalte esas celdas para obtener esa suma negativa de negativo o crédito, 177315, luego vamos a publicar estos. Así que aquí está el 215 y tenga en cuenta que para hacer esto, ya tenemos los cristales congelados. Entonces, si no están congelados y los quieres congelados, o de lo contrario, es solo un poco más de desplazamiento. Vas a la celda de uno, vamos a ir a la pestaña ver, vamos a ir al grupo de Windows y congelar paneles, y luego congelar paneles. Entonces vamos a desplazarnos hacia abajo. Quiero recoger este 215, aquí está el 215 allí en la entrada del diario. Aquí está en el balance de prueba, lo vamos a encontrar ahora en el libro mayor. Va a ser en el mismo orden. Va a ser la tercera cuenta de pasivos. Así que nos desplazaremos hacia la derecha. Así que aquí están nuestros pasivos, buscando 215, ahí lo tenemos en 8, donde vamos a decir 915, la fecha. Ahora estamos en el 88 donde diremos que es igual a, desplácese un poco hacia abajo y recoja ese 6063. 10, bajando la balanza. Nótese, observe el patrón aquí. Esta era la parte del empleado del seguro social, la parte del empleador del seguro social. Luego lo pagamos, así que ese será el patrón. Luego vamos a volver a bajar al lado izquierdo del panel congelado. Desplácese hacia la derecha, veremos que también se ha reducido a cero en el saldo de prueba, lo cual es bueno. Ahora estamos buscando 220, aquí hay 220 en la entrada del diario. Aquí está en el balance de prueba. Vamos a desplazarnos hacia la derecha, buscando 220, así que aquí está 210, desplazándonos hacia arriba por 215, hay 220, así que estamos aquí asombrados. Un W8, 915, ahora somos un 8x8 donde vamos a decir que es igual a, desplácese hacia abajo solo un poco. Señale ese 1417, 98, y escriba el mismo patrón aquí. Tenemos la parte del empleado, la parte del empleador, tirando de la balanza hasta la suma de ambas. Luego lo pagamos, haciendo que bajara a cero. Vamos a ir justo a la izquierda de los paréntesis, ir a la derecha y desplazarnos hacia abajo, y eso es de nuevo a cero. Ahora estamos en futa, creo que sí. Aquí está futa, 223, así que vamos a desplazarnos hacia la derecha hasta que encontremos 223, que está aquí en el balance de prueba. Así que es como el medio, justo en el medio de nuestros pasivos. Así que hay 210, hay 224, así que parece que está arriba de aquí. 223 estamos en A, B7, donde diremos 915, y luego en BB, 7, diremos que es igual a, desplácese un poco hacia abajo y estamos buscando futa. Así que ahí está, y entra, así que ahora hemos pagado futa. Observe que todos estos se parecen a las cuentas por pagar, tipo de transacciones. Suben con un crédito y luego bajan con un débito. Incurrimos en pasivos, y luego los pagamos, y luego vamos a ir a la derecha a la izquierda de los paneles congelados y nos desplazamos hacia la derecha, nos desplazamos hacia abajo. Ahora estamos buscando zuta. Zuta es 224, aquí está en el balance de prueba. Ahora, si marcamos a la derecha para encontrar 224, para encontrar zuta, que es 224, desplazándonos un poco hacia abajo. Aquí está. Zuta. Estamos en B, A, 21, 9. ¿Es así? Sí, así es. 915, ta. Ahora estamos en BB21 donde vamos a decir que es igual a, y vamos a señalar que 9 o 867, 56 bajan el equilibrio a cero. Desplazándonos justo a la izquierda de los paneles congelados y yendo un poco a la derecha, podemos ver que ahora se ha reducido a cero, que es lo que esperábamos y esperábamos. Ahora vamos a ir a 225, que está aquí en el balance de prueba, vamos a desplazarnos hacia la derecha hasta que encontremos 225, así que estamos buscando que haya 224, 225. Está en la parte superior. Así que estamos aquí en B7, 915, y luego en BF7, vamos a decir iguales. Y desplácese hacia abajo un poco, y estamos recogiendo ese ajuste y entrada. Así que eso hace que el rebote vuelva a cero. Si lo hacemos justo a la izquierda de los paneles congelados y nos desplazamos hacia la derecha, ahora lo hemos reducido a cero. Ahora solo tenemos que publicar el efectivo. Así que el dinero en efectivo está aquí en la entrada del diario. Va a ser nuestra primera cuenta, la cuenta favorita en el balance de prueba, aunque está bajando, lo cual no nos gusta, pero está bien. Ya tenemos suficiente. Así que vamos a ir aquí al 915. Estamos en el 7, y vamos a decir igual a, y desplácese hacia abajo y recoja ese 17, 7315, y escriba que trae el. Rebote desde 571, 733, 89 hacia 1737. A 554, 660 si nos desplazamos hacia atrás hasta el balance de comprobación, podemos ver que ese es también el saldo del balance de comprobación final. Y ahora hemos pagado todas estas responsabilidades. Tenga en cuenta que, al igual que cuando liquidamos la cuenta de cuentas por pagar, no hay ningún efecto en los ingresos netos de esta entrada en el diario. En otras palabras, aquí no hay cuentas de ingresos o gastos. Todas son cuentas de balance. Por lo tanto, es como el pasivo cuando tenemos un pasivo en el que podríamos comprar un gasto, en el que debitaríamos y gastaríamos, y luego acreditaríamos el pagar. Fue entonces cuando se produjo el gasto aquí. Sucedió cuando incurrimos en el gasto de salarios y el gasto de impuestos sobre la nómina con estas dos entradas de diario, y luego pagamos el gasto en el que incurrimos antes de eso. Eso es lo que hacemos en cualquier cuenta por pagar, como las cuentas por pagar, como estos artículos, eso es lo que suele suceder. También podría suceder que compramos inventario por pagar, lo que podría ser un poco diferente, pero por lo general, en esencia, lo que sucede es que, cuando pagamos el pasivo, no hay ningún efecto en los ingresos netos.